El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará este viernes en el estado de Guerrero en gira de trabajo, donde realizará una evaluación de los programas para el bienestar en la Costa Chica de Guerrero y Pinotepa Nacional, donde asiste la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. La gobernadora de Guerrero adelantó que el presidente de México estará en la Costa Chica, lugar que el mandatario nacional aprecia demasiado y en donde saludará personalmente a los pobladores. Íbamos a Tabasco a luchar también al lado de él y él pues también venía a Guerrero, estuvo acá con nosotros en muchas ocasiones. Conoce a Guerrero a la perfección, como la palma de su mano. Así que no duden que pronto pueda estar nuevamente con nosotros y en la Costa Chica. Por eso lo vamos a recibir como se me veste cuando venga, porque aquí se le quiere mucho, lo hemos visto, siempre se va con plátanos, con dulces, todo lo que le da... Tentativamente el presidente de México estará mañana viernes 25 de agosto en Acapulco, donde realizará su conferencia matutina con medios nacionales y del Estado. Posteriormente se trasladará a Ayutla de los Libres para encabezar la evaluación regional de los programas del bienestar y posiblemente realiza un recorrido en comunidades cercanas. El sábado 26 de agosto visitará Cuajinicuilapa y concluyendo su evento, sostendrá un encuentro con pobladores de Pinotepa Nacional Oaxaca, donde seguirá evaluando los programas del bienestar de su gobierno. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.